Hey yo, la velada del año 4, Plex vs Mariana Yo soy Plex, me llaman Plex mami Yeah, yeah Hey Plex, yo te voy a hacer por ahí con mis golpes Te estás metiendo con el mexicano wey Así, vamos a ver En el cuadrilátero, luces brillan intensas Dos titanes se enfrentan, la atmósfera tensa Yo simple la bestia, con furia desatada Es Mariana retador, su mirada en toprada No sé si sabes, me llaman Plex mami Te voy a dejar de hostia, así que corre pa' tu mami Sonan las campanas, yo te voy a caer Tú no tienes vida, yo te voy a vencer Plex vs Mariana, Mariana vs Plex Golpe como trueno, el ring es su cielo Es sudor y la sangre, la pasión es su piel Dos almas en guerra, buscando su anhelo Plex vs Mariana, Mariana vs Plex Golpe como trueno, el ring es su cielo El sudor y la sangre, la pasión es su piel Dos almas en guerra, buscando su anhelo Yo soy Mariana, me dicen el patrón Dos almas en guerra, buscando su anhelo Plex vs Mariana, Mariana vs Plex Golpe como trueno, el ring es su cielo Es sudor y la sangre, la pasión es su piel Dos almas en guerra, buscando su anhelo Plex vs Mariana, Mariana vs Plex Plex vs Mariana, Mariana vs Plex Dos almas en guerra, buscando su anhelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video